¡Fuera! 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 ¡Fueron, pequeño! ¡Fueron, que quede! ¡Más chica! ¡No lo puedo hacer, soy periodista! ¡Pues de puta! ¿Eh? ¡Quién estás siempre! ¡A mi exrata! ¡Muera! 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 Probablemente no paremos aquí, diremos que la directriz de la procedencia de la derecha. ¡Muera! 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 ¡Aquí está la resistencia trans! ¡Aquí está la resistencia trans! ¡Aquí está la resistencia trans! ¡Qué valientes! ¡Qué valientes sois! ¡Qué valientes!